Esta casa del siglo XVIII está ubicada en la localidad de Ventosa, a 15 minutos en coche de Logroño. Dispone de seis habitaciones decoradas individualmente con conexión gratuita a internet y televisión de pantalla plana. Las habitaciones del Hotel Las Águedas incluyen un lavamanos y disponen de baño privado con secador de pelo. Además, presentan lámparas de araña, somieres de madera y mesitas de noche. Todas las habitaciones tienen vistas a las encantadoras calles de la localidad. El Hotel Las Águedas alberga un bar con un porche esplendido con vistas al jardín. También hay un salón amplio con televisión, juegos de mesa y biblioteca, y una zona de barbacoa al aire libre. Ventosa se encuentra rodeada de viñedos y campos en la ruta del Camino de Santiago. El hotel se halla a 20 minutos en coche del Club de Gol de Sojuela y a 35 minutos en coche de los monasterios de Yuzo y Suso. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.